Buenas, mi nombre es Gabriel, soy de Grupo San Micaí, de aquí de San Miguel de Tucumán. Mandamos un saludo muy grande para la gente de Teotamundo y pedimos conciencia para este tiempo en el que vivimos, con todo esto que estamos viviendo que viene de afuera, que está haciendo tanto daño por el mundo. Tratemos de ser conscientes aquí en Argentina y erradiquemos rápido esto, ¿no? Así podamos volver pronto a la normalidad. Mientras tanto, yo me quedo en casa, mis compañeros se quedan en casa y esperamos verlos muy pronto por Buenos Aires. Por ahora, en casa. Solo una imagen quiere ser verdad, pero en canciones solo está mi realidad. Estás tan cerca, que estás tan lejos, yo aquí te canto, mi amor secreto. Veo en tus ojos aquel misterio que reflejado en mi canción te seguirá. Y que no daría por ser tu sombra, quiero encadenarme a tu vida y soñar de ver de tu boca fresco manantial. Que le da sentido a mi vida, despertando el fuego dentro de mí. No te imaginas lo que puedo hacer por ti. Y estás tan cerca, y estás tan lejos. Yo aquí te canto, mi amor secreto. Veo en tus ojos aquel misterio que reflejado en mi canción te seguirá. Y que no daría por ser tu dueño, por ser tu sombra. Quiero encadenarme a tu vida y soñar de ver de tu boca fresco manantial. Que le da sentido a mi vida, despertando el fuego dentro de mí. No te imaginas lo que puedo hacer por ti. No te imaginas lo que puedo hacer por ti. Que no daría por ti.